Tiene la mirada, la serena paz, que debe haber un poco más allá del horizonte. Mágica sonrisa, tiene el pelo como el trigo, me cautiva aunque yo nunca se lo digo. Dulce como el día que amanece, tierna como tierra, solo ella puede ser. Frágil como el tiempo que respiro, bella es el amor que se ha vestido de mujer. La quiero así, sencillamente así, perfectamente así, llenando mi vida. La quiero así, definitivamente así, apasionadamente así, y tengo medida. Luego en un minuto, puede ser todo de golpe, agua cero, viento sur, ola que rompe. Puede transformarse, en el relámpago que asusta, y a pesar de todo, así es como me gusta. Y luego es dulce como el día que amanece, ella es el amor que se ha vestido de mujer. La quiero así, sencillamente así, perfectamente así, llenando mi vida. La quiero así, sencillamente así, enamoradamente así, llenando mi vida. La quiero así, perfectamente así, llenando mi vida. No tengo medida.